Y hoy tenemos la suerte de tener alguien a quien admiramos, respetamos, queremos, nos reímos mucho Y él es Juancho de SIDECARS ¡Un aplauso! Buenísimas noches, amigos Máximo respeto y máxima admiración a esta superbanda, querido a Miss Cafeína Este tema se llama No Mienten ¡Un aplauso! A soñar con usted No podíamos salir siempre victoriosos, apostar por el vacío es sabio y peligroso Un descuido en la estrategia de defensa y se destensa tu disfraz Otra vez muertos de frío hubiera preferido tu rechazo afrontar a tu ambigüedad envenenada Se abrió la herida que puse a secar Al sol, al sol, vuelve a sangrar Ya ves, los sueños no mienten Y ayer, los sueños no mienten Y ayer, los sueños no mienten Y ayer, los sueños no mienten Volví a soñar con usted Una extraña fuerza te debió coser a lo más oscuro de mi cabeza Y aunque ha de existir algo más sencillo Y aunque ha de existir algo más sencillo Se abrió la herida que puse a secar Al sol, vuelve a sangrar Ya ves, los sueños no mienten Ni ayer, ni ayer volví a soñar con usted